No hay tiempo de introducción porque Bungie probablemente parchea esto en cualquier momento, puede que mientras esté hablando, así que vamos allá. Oh sí, bueno, espera, lo último que... lo único que quiero decir es que chequéis el resto de vídeos porque YouTube va fatal, ya lo sabéis, ¿vale? O sea, lo único que menciono en el vídeo, ¿vale? Eso, así que vamos allá. El truco es súper sencillo, el único problema es que Bungie igual lo parchea en cualquier momento, en cualquier minuto, o sea, mientras estoy hablando, no tengo tiempo ni de explicarlo, ¿vale? Ese es el único problema, entonces venís aquí, ¿vale? A la araña y tenéis que comprar este material, ¿vale? O sea, el material del cosmódromo actualmente cuesta 4 fragmentos de leyenda para conseguir 20 unidades de esas, con las que puedes comprar 10.000 de lumen, ¿vale? O sea, con un fragmento compras 5 unidades de esto, es decir, que con 4 tienes 20, y con 20 puedes comprar 10.000 unidades de lumen. Y con 10.000 unidades de lumen puedes comprar 10 distintivos, y con 10 distintivos puedes conseguir 4 fragmentos por distintivo, es decir, 40 fragmentos de leyenda. ¿Sabes de matemáticas, chico o chica? Porque básicamente esto significa fragmentos de leyenda infinitos, tío, o infinitos, y lumen infinito, y materiales del armero infinito, y teniendo en cuenta que puedes comprar de todo con los fragmentos de leyenda y lumen, es prácticamente todo infinito. Tío, o sea, bueno, ahora mismo estaréis viendo de fondo en pantalla el gameplay avanzado en no sé cuánto por ciento, o sea, al máximo por ciento, y es que os digo, en apenas 5 minutos podéis hacer 500 de esto. Y en apenas 10 minutos podéis hacer 1.000 fragmentos de leyenda, sin contar el lumen y el resto de materiales que podéis conseguir, o sea, exagerado. Exagerado, como os digo, el único problema es que Bungie es probable que lo parche en cualquier momento, así que ya estáis tardando en hacerlo, y no solo en eso, sino en compartirlo con vuestra escuadra y vuestro clan, por supuesto, porque haceme caso que esto le va a salvar mucho tiempo a mucha gente, y le va a ser, pero vamos, de máxima ayuda. Así que compartidlo, y no olvidéis checaros el resto de vídeos que os he estado subiendo y que YouTube no ha estado compartiendo. Vale, vamos a ver si, si gracias a compartir este pedazo de trucazo que os acabo de compartir, pues, empiezan a verse un poco, porque ya os digo que está caliente el tema con YouTube. En fin, bendiciones, espero que os sea de ayuda, espero que tengáis un muy buen día, espero que vuestra madre esté bien y le digáis que la queréis, joder, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros días vas a verlo. Adiós. Adiós.